¿Con vos funcionó? No, en realidad, bueno, Farías también. Hice una larga carrera amateur, tuvo la selección, fue al Mundial de India conmigo, estuvo en Panamericanos, tiene experiencia. Nosotros avalamos todas las chicas que hayan tenido peleas amateur y una buena carrera amateur. A veces nos da bronca cuando acortan eso y en tan pocas peleas ya le da la chance. A veces con Marcela nos da medio pudor por decir, bueno, tan fácil son las cosas, pero a nosotros no fue fácil. Yo, si bien en mi séptima pelea fui campeona del mundo, pero tuve 60 amateur. Entonces creo que eso, decimos que no, a nosotros no fue fácil. Y no queremos que se vaya esto todo así, que tengamos muchas campeonas. Si bien estamos agradecidas que el boxeo femenino siga creciendo, pero no tan así, tan de repente. Creo que no hace bien el boxeo. Ya seguiremos hablando con Jessica. Me pareció correcto el análisis que hizo en la parte final. Estamos en el cuarto asalto. Cecilia Comunales, la uruguaya. Ahora, la boxeadora vestida de celeste, representando los colores de Uruguay. Y la morena, Alana Dos Santos de Brasil. La brasileña que quiere colocar la primera sorpresa de la noche. Ya ganó Cari Lerrera. Ya ganó el boxeador de Islas Vírgenes, John Jackson. Ahora es el tiempo de Cecilia Comunales. La brasileña tiene mayor experiencia y se nota arriba del rim, pero vuelvo a reiterar, están peleando como si les hubiera costado dar la categoría y totalmente consumidas en energía. Le quedan 30 segundos al cuarto asalto. Busca a Alana Dos Santos, que se la nota excesivamente confiada. Boxea mucho mejor. Mucho mejor. Marca la diferencia, pero tiene que tratar de ser más agresiva. Se pondría un poquito más seria y tomaría más en serio las cosas, capaz que... Quizás es eso que decía Sergio, ¿no? Se están mostrando, hay títulos mundiales en juego, hay gente importante que las está viendo y quieren entre ellas lucirse un poco. Se fue la cuarta vuelta, corte y volvemos. En verano, el fútbol parece un espejismo, pero por suerte. No todo es lo que parece. Cruzando el charco, Vélez, junto a Nacional, Peñarol y Libertad, disputan el torneo de Montevideo. Fútbol de verano, torneo de Montevideo, en vivo, a partir del viernes 14, en Taste Sports. Hoy regresamos a Punta del Este, 10 para Dos Santos, 9 para Comunales, 39, 37 para la brasileña, el comentario de Silvana Carcetti. Tiene más oficio la brasilera y lo está demostrando arriba del rin. Quizás no aprieta el acelerador para que la pelea no se termine antes de tiempo, pero cuando lo decida, esto puede llegar a ocurrir. ¿Algún cambio con respecto a lo que está haciendo Comunales o la notas muy atada? Y la notas atada, debe estar nerviosa. Creo que está con un rival bastante importante, entonces no sabe cómo desarrollarse. Tengamos en cuenta que la brasileña tiene 13 peleas ganadas y 8 fueron por la vía rápida. Es un buen porcentaje de nocaut. En Brasil hay mucho boxeo femenino. Eso es lo que te ayuda al amateurismo a estar en estas veladas ahora que no te pesan. A la ciudad de Comunales le pasa eso ahora. Pude conocer a Ana María Torres, que es la campeona supermosa del Consejo Mundial de Boxeo. Vendría a ser como la Marcela Acuña para nosotros, porque ella fue la pionera. Quizás no fue la primer campeona del mundo mexicana, que sí fue Jackie Nava. Y me decía lo mismo, a nosotras nos mató no tener amateurismo y empezar de profesionales a combatir entre nosotras y hacernos a la fuerza buenas boxeadoras contra muchas chicas que ya tenían un buen auge amateur. Claro, pero por lo menos ellas se enfrentan. No hay contras que se enfrenten. Se enfrentan entre ellas y dentro de todo van adquiriendo experiencia entre las mejores. Cuando le están quedando 24 segundos al quinto asalto, intenta el desequilibrio a Ana dos Santos. Es su momento de pelea. Se la nota débil. Se la nota con escasa potencia a Cecilia Comunales. Con mucha confianza pelea la brasileña. Quizás con escaso apetito ofensivo. Necesita un vuelve determinante la brasileña. ¿Cuándo se terminó? La quinta vuelta, ambas a los rincones. La orden del árbitro Aníbal Andrade. 10 para dos Santos. 9 para Comunales. 49. 46. Tres puntos de diferencia lo que marca la tarjeta de boxeo de primera para la brasileña que cada vez que se emplea a fondo marca la diferencia. Está nerviosa, está atada a Comunales. Quizás el salto de categoría le está jugando en contra a la uruguaya. El salto de categoría y también la experiencia. En el boxeo femenino la experiencia es fundamental. Y lo estamos viendo en esta ocasión. La brasileña tiene 16 combates contra 7 que tiene la uruguaya. Y tiene más oficio y lo está demostrando arriba del cuadrilátero. Vemos el rostro de Comunales que está totalmente hinchado y se pueden ver los golpes que han llegado a destino. ¿Pelear de visitante es un objetivo que tenés? Sí. Una respuesta breve. Sí, sí, tal cual, la que espero hace un montón. Muy bien, después vamos a seguir hablando de el deseo de Chicabó para tratar de ser conocida internacionalmente. Cuando Comunales pasa el ataque, atención que no se la nota bien, a la brasileña dos santos, en una posición poco ortodoxa para poder protegerse, salió con todo la uruguaya. Salió del letargo, de esa parsimonia boxística que le permitía a la brasileña manejar la diferencia en los números. Ayer estuvimos en el Club Atlético Lanús con la victoria de Martín Rodríguez. Hoy, desde el Hotel Conrad de Punta del Este, con Cecilia Comunales, con Alana dos Santos, y con una invitada de lujo, con Jessica Bob, va a haber otra pelea entre mujeres. La costarricense Ana Gabriel va a defender el título mediano junior de la organización, enfrentando a la norteamericana Melisenda Pérez. La llevó a los rincones el árbitro Andrade. Ah, hay que seguir secando el rincón. Aprovechamos. ¿Te gusta un desafío internacional con alguna boxeadora taquillera conocida? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, sí, como siempre lo digo, o sea, primero ahora sí va a saber mi pelea que es... Atención que se cayó dos Santos. Atención que se cayó dos Santos. Perfecto. La combinación de Cecilia Comunales, la cuenta de Aníbal Andrade. Va a ser triunfo de la Uruguaya. Va a ser triunfo de la Uruguaya. Va a ganar Cecilia Comunales. Ganó Comunales. Knockout en el sexto asalto. Knockout en la sexta vuelta. Triunfo de Cecilia Comunales. Cuando todo hacía presagiar que Alana dos Santos se iba firmando con su boxeo, apareció esa combinación. Habíamos destacado que en el inicio de la sexta vuelta, dos Santos se defendía de una manera poco ortodoxa. Que no tenía ganas de boxear. Que estaba apagada. Y esto lo aprovechó Cecilia Comunales. Una pelea sorpresiva. Una definición que no estaba en los cálculos de nadie. Triunfo número siete para la chica de Paisanduco. Esto es lo que quizás la puede catapultar a Cecilia Comunales como una buena boxeadora. Saber capitalizar el momento. Y ese fue el momento en que encontró la ocasión. En el ramo anterior notamos una defensa poco ortodoxa por parte de la brasilera. Hasta ahora mismo casi salirse entre las cuerdas del ring. Y era el momento para que hiciera notar su potencia Cecilia Comunales. Realmente la definición perfecta. Pero sorpresivo, ¿no? Nosotros también, justamente porque destacábamos las cualidades de la brasileña. Sorpresivo. Cambió el trámite de la pelea. Un cambio de actitud pasmoso por parte de Alana dos Santos. Que tuvo cuatro asaltos donde nos cansamos de, justamente, describir todo lo bien que estaba haciendo dentro del ring. Quizás le faltaba ferocidad para poder definir la pelea. Pero el triunfo se lo terminó llevando Cecilia Comunales. ¿Te sorprendiste por la definición? Mucho. Es medio raro. No me van a hablar. Esas sonrisas están diciendo muchas cosas. Esperando ahora sí el fallo de la pelea. Ahora, el 29 de enero habrá una gran pelea en Michigan. Debon Alexander va a pelear con Timothy Bradley. Está en juego la unificación del título de Walter Junior del Consejo y de la OMB. Mientras están recuperando a la brasileña dos Santos. Vos que hablabas ayer de los buenos gallos que había mundialmente. Creo que la división de Timothy Bradley, de Debon Alexander, de Andy Khan, de Marcos Maidana. Es, hoy por hoy, una de las mejores divisiones que tiene a todos los campeones distribuidos. Exactamente. Y también tenemos en Argentina a Lucas Martíse. Que no tuvo mala fortuna en el fallo en que son Lula. Ahora va a pelear con DeMarcus Corley en Mendoza. No hay que descuidar a Lucas Martíse. Que también va a volver a tener seguramente una nueva chance internacional. Ahora sí recuperada. Alana dos Santos. Un poco sorpresivo, ¿no? Sí, era el sexto, era el sexto. Estuvo invitada a la fiesta. Jessica, ¿hay alguna boxeadora argentina con la que te gustaría pelear? ¿O alguna boxeadora de las argentinas que son campeonas mundiales? No, yo creo que, si bien lo que remarcábamos anteriormente, estaría bueno que haya tantas boxeadoras campeonas y buenas, porque está creciendo el boxeo femenino, que nos empecemos a enfrentar entre nosotras. Creo que sería una gran oportunidad y no nos costaría tanto pelear. Tanto a ellas, la mayoría que no tienen experiencia amateur, ¿no? Muy bien, ahora sí, la sonrisa de Cecilia Comunales, una sonrisa que tenía que aparecer. Escuchamos el fallo de la prueba. Como le dijimos anteriormente, esta noche aquí en Punta Derecha, en el Conrad, hay perfume de locaos. Damas y caballeros, sobre el cuadriáculo del presidente de la Organización Universal de Vox, y el intendente de Paisandú, Bertil Pento, para ellos, el cálido aplauso de bienvenida. El motivo de su presencia sobre el cuadriáculo es solamente para que sepan que al minuto 20 del sexto round fue ganadora por los caos y en la nueva campeona del título mundial femenino de la Organización Universal de Boxeo, la reina de Paisandú, Cecilia, Cecilia Comunales. Aquí está la victoria y la consagración de Cecilia Comunales, el brazo izquierdo arriba, por parte del árbitro Aníbal Andrade, victoria número 7 para la chica de Paisandú, quinta definición antes del límite y además tiene una derrota, triunfo de Cecilia Comunales sobre la brasileña Alana Dos Santos. Hacemos un pequeño corte y volvemos con muchísimo más. Boxeo de primera. LICIO Vamos desde elいます. LICIO Ley Vamos desde el año LICIO Morales